La Comisión de Agua Potable, Alcantrillado y Sanamiento del Estado de Guerrero tiene el compromiso de concluir las obras que están realizando en el municipio de Acapulco. Este mes, informó el Coordinador de Movilidad y Transporte, Leonardo Daniel Moya Fosado. Pues es una obra que se tenía que ejecutar de manera obligatoria, es el tema de los colectores. Sabemos que causa molestia, sin embargo, la circulación no se ha visto interrumpida en su totalidad por el tema de las obras, sobre todo, me imagino que se refieren en Costera Miguel Alemán. Estamos trabajando en conjunto con Capacec del Estado para tener una vialidad fluida. El compromiso que tiene la dependencia estatal es concluir las obras el 30 de noviembre para dar paso a la temporada vacacional de fin de año y no afectar a los turistas. En caso de un bloqueo o del inicio de una obra, se busca informar a la ciudadanía y en coordinación con la Policía Vial, realizan cortes a la circulación e implementan dispositivos para dar una mayor fluidez vehicular. En caso de un bloqueo de alguna vía importante, las rutas alternas que se deben de tomar. Siempre se está compartiendo esto en redes sociales a través de la página institucional del Gobierno Municipal de Acapulco. Manuel Noriega Nalente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.